Vamos ahora a información de mercados con nuestro especialista, el analista financiero Manuel Somoza. Hoy vemos como las bolsas, las principales bolsas van a la baja. El Dow Jones retrocede 1.58%, un importante retroceso, igual que el Standard & Poor's, 1.63% y el Nasdaq 1.98%. Manuel, muy buenos días. Adelante. ¿Qué tal Luis Carlos? Mira, hoy realmente lo que está afectando a los mercados son los discursos de Powell y de la señora Lagarde ayer en Sintra, Portugal, donde dijeron que el tema de la inflación era muy serio y que iban a actuar con firmeza elevando las tasas de interés. No hay ninguna información económica, sin embargo, lo que lograron los discursos fue espantar a los mercados y eso es lo que estamos viendo hoy, nerviosismo a lo largo de todas las bolsas en el mundo. El peso también está presionado, niveles de 20.19, en la mañana tocó 20.25, luego se bajó un poquito y ahora está otra vez en 20.19. O sea que vamos a tener un día difícil de mercados, básicamente por el miedo a la inflación y el miedo a lo que puede ser una próxima recesión. Bueno. Muchas gracias. Manuel Somoza, muy buenos días. Gracias. Gracias.